Yo te pido, yo te pido mil caricias nuevas Que me entregues tu alma limpia y buena Que me brindes la felicidad de mi vida Toma tú mi amor la parte buena Que a la parte mala y eche tierra Seré tuyo hasta la eternidad Mil razones, mil razones tengo para amarte Y por ellas el corazón darte Como un premio a tu sinceridad Mi camino se inundó de luz cuando llegaste Y sin pedir nada me brindaste Todo un mundo de dicha y de paz Tal vez en un mañana cuando estemos viejos Nos dilusiona nuestro gran amor Y con la misma fuerza de los años nuevos Quizás componga mi mejor canción Como me ilusiona Getty Stanford Es tu pelo Donde enredo yo mis ilusiones Que más tarde convierto en canciones Para el álbum de mi corazón Es tu boca El lidero de mis emociones Que idealizo en mis composiciones Que alimentan mi tierna pasión Es tu cuerpo Imaginación desenfrenada Un mundo de locas esperanzas Es delirio y es fascinación Es pureza Es sentir el alma enamorada Y que pienses que en cada tonada Has compuesto tu mejor canción Tal vez en un mañana cuando estemos viejos Nos ilusiona nuestro gran amor Y con la misma fuerza de los años nuevos Quizás componga mi mejor canción Y así se enamora El papi Enrique En Barranquilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!